¡Aplausos! 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 Y en primera oportunidad por el lado izquierdo, con un buen avance. Mucho por avanzar. El centro pasa por el lado derecho completo, que ocupa el primer contacto. En esta ocasión, la relación de los comentarios... Es jugada personal del Mariscal por el centro, consiguiendo llegar a la tercera 30. ¡Aplausos! Nuevamente, lleva la optativa, entrega el balón al número 22. ¡Aplausos! Pero es decidido con un fuerte contacto por el número 44. Algún receptor solito por el lado izquierdo, así ahí es el pase. ¡Y esta vez se le va de las manos! Y en primera oportunidad, el equipo de Cuernavaca. En cuarta oportunidad, el despeque es bloqueado. ¡Y no patea fuera del campo el jugador número 44! Para la Ciudad de México, entrega la optativa. Un avance, consiguiendo el primer 10. Pase del Mariscal y el pase cortito completo. Y el avance hasta la yarda 30. Entrega la optativa, pero es buena intervención defensiva. Y vamos a ver quién alcanza a quedarse con esa pelota. El equipo de Cuernavaca, el pase con el número 44 por el lado izquierdo. ¡Y alcanza este pase por toda la banda! ¡Y va a ser anotación! Sin embargo, hay que estar con dientes porque hay un par de pañuelos en el terreno de juego. Para atrás, el Mariscal. El pase es completo. Y... Hasta la yarda 2. Para la guarda 3. La primera oportunidad, Dios puede entrar. Pase completo. Es anotación para Cuernavaca. Ana de la Copenavaca, el Cortonavaca, el Biollano. Ahora tendrán 2-d. Ahora tendrán 2-d. Una cadena de la guarda 39. Lata Río, para el lado derecho. Es inacarreo, número uno, llevándole a pelota. Encontrando el Pepo... Y... Consiguiendo el primer 10. Y el pase con la pelota el Coronavaca. Escapado. El balón en la yarda 33, número 44, llevando la pelota a Donald Spina. Dos segundos para avanzar. Al atrás el maristal, se le paga el cuerpo, sale por piernas. El balón con dobles gemelos, es un paso largo el que intenta el equipo. Rojo y el pase es completo. La patada de salida con un bote complicado, pero ya la levanta en la yarda 25 el equipo de Cuernavaca. Y la avanza, 12 yardas. Tienen primero 10, jugador número 1, llevando la pelota, alcanza la esquina, dobla y... Ahí es, pase por el lado derecho completo y... Un paso, nuevamente por el lado derecho, gran movimiento. Y... Un paso, pantalla completa y empieza el avance. Y sigue corriendo y está conseguiendo... Los... ¡F彈os Patriots Enrique charteanらán el partido para don del equipo del Cristincia de la Musical! ¡Sí! ¡Frazis 콘enca! ¡Sí! ¡Fwerk выполnante el partido! ahora buscan los dos puntos para empatar el partido el paso es completo los hombres ya les ven al partido está empatado y leo en la llarga 20 y empieza el regreso ya llega la llarga 30 y ahí ya le taquean y ya da de paso y todo el lado de los que ha completo avisa mucho al tráfico el jugador el detenido en la 40 buen paso no era demasiado largo ese nido cuarta oportunidad y respeto por parte de Eferno acá hay tendido a la guerra 15 muy rápidamente y en primer primero y 10 el equipo de los golegos esta vez por el centro rebotando al defensivo nuevamente la carrera por el centro y consiguiendo otra primera vez entrega por el centro consiguiendo otra primera vez y mucho más muy bonita jugada para el equipo de Ciudad de México Daniela se mantiene el paso es completo la jugada es paso es presionado el mariscal detenido atrás de la línea y le golpeó el intento de gol de campo es bloqueado la toma el jugador primera oportunidad para el equipo de Cuernavaca jugada de pase por el lado izquierdo el día 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 la 40 para atrás el mariscal el paso hasta la guerra donde se mantiene los golegos y el día 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 aquí viene Ángel atención una jugada reversil pero muy atento la defensiva las 22 yardas para anotar el pase es completo pero va a quedar fuerte y el Pernadaca por tierra encontrando buen avance y no tiene que salir otra jugada es el final del partido que termina empatado 8 puntos para Fútbol Team Pernadaca 8 puntos para Campus Ciudad de México y con el saludo de los equipos me despido y les digo hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!